para combatir un padecimiento que ahora mismo les cuento es la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Esta condición afecta principalmente a personas mayores de 65 años, sin embargo, proyecciones estiman que para el 2050 unas 13 millones más sean diagnosticadas. El medicamento en cuestión le cuento que busca luchar contra esa enfermedad que es progresiva, degenerativa y mortal, que padecen en la actualidad casi 7 millones de personas aquí en los Estados Unidos. La FDA fue el martes cuando aprobó el uso de este medicamento que tiene el nombre de Donavemat, de la farmacéutica Ilai Lili, que se venderá bajo el nombre de Quinsula, y en algún punto se espera que incluso Medicare pueda cubrir el costo del mismo. En ensayos clínicos, 35% de los pacientes que lo usaron frenaron la pérdida de la memoria y de capacidad cognitiva, resultados similares a la otra y única medicina para el Alzheimer llamada Lekembi. Este neurólogo con el que platicamos de la farmacéutica Ilai Lili explica específicamente cómo funcionaría este medicamento. Escuchemos. Entender que este es un proceso degenerativo, o sea, de un envejecimiento, es tal vez el mejor término, un envejecimiento acelerado de ciertas células del cerebro, y por lo tanto es un proceso que comienza de una manera lenta y progresa en años. De manera que ver que una droga como esta tiene un impacto positivo es algo muy alentador, tanto para los pacientes como para las familias. Muy alentador. Este medicamento se aplica por medio de una infusión de 30 minutos una vez al mes. Y a pesar de que el estudio duró solamente 18 meses, algunos pacientes sí empezaron a ver resultados positivos en los primeros seis. Es importante mencionar que quinsula es solo para aquellos pacientes cuyo Alzheimer se encuentra en una etapa temprana, pero sin duda es una esperanza para todos ellos. Gracias por ver el video.